¿Qué tal entrenadores? Bienvenidos a otro video para el canal Y el día de hoy vamos a aprender a eclosionar huevos sin necesidad de estar caminando Sin necesidad de usar Defit, ¿vale? Es muy sencillo y es con el Pegashar No va a haber necesidad de que inclusive ustedes estén jugando, ¿vale? Simplemente es cuestión de activar una opción En el Pegashar que ahora yo les voy a enseñar Y posteriormente a eso vamos a eclosionar todos los huevos que queramos ¿Sí? Bueno, vamos con todo, vamos con todo Bien, tenemos el Pegashar Si no eres Fly o no tienes el Pegashar Tienes que descargarlo, por favor, sí o sí lo tienes que hacer Si no lo has hecho, te voy a dejar el link en la descripción del video Una vez que ya esté instalado en lo que es el Pegashar Lo que hacemos es presionar en la estrellita Como podemos ver, autowalk Sí, ya lo vino acá, sí, autowalk Vamos a hacer que se active este walk Y pues lo único que tenemos que hacer es presionar en mapa Vamos a presionar en mapa E irnos a una zona alejada de nuestra ciudad, ¿no? Pero dentro de nuestra ciudad A ver, a ver, a ver Vamos a ir por... Yo me quiero ir hasta... Vila Salvador Ahora, ¿cómo se pueden dar cuenta? A ver, vemos el GPS rojo, el GPS azul En la parte al costado de Teleport Dice walk No sé si lo ven ahí Dice walk En walk presionamos Ahí está Y como se pueden dar cuenta Dice que hay una distancia De unos 40 kilómetros Sí Lo único que hacemos es cerrar Vamos a poner la velocidad A 9.3 Sí, ahora sí 9.3 18.6 30 Ahí vamos caminos rápido Tiene que estar en 9.3 hermanos Para que el Pokémon GO Note que estamos caminando realmente Porque si tú lo pones En 30 En 60 Cabe la posibilidad De que no lo note Por lo tanto No vas a hacer Eclosiones Ni kilómetros Sí Cabe recalcar Que yo ahorita Tengo 0 kilómetros Y mis huevos eclosionados Me dice que no hay huevos Ahí me he olvidado de... Ah, no Bueno, acá está Ahora sí Vamos a incubarlos Toditos No se olviden que tengo 0 kilómetros Posteriormente a esto Yo voy a hacer una pequeña pausa Para ver los resultados Listo Listo Todos los huevos incubando Hermanos Si lo dejamos ahí Yo voy a hacer una pausa Y vuelvo en 2 horas Y pues hermanos Y pues hermanos Estamos de vuelta Con las eclosiones Como podemos ver Ya hemos caminado suficiente Han pasado 2 a 3 horas ¿Sí? Mi amigo Beto Beto ¿Qué me indicó esto? El alto O sea Yo en sí Sí me acordaba Pero como que me había olvidado De hacer este tutorial Y pues gracias a él Carlos y Melanie Revolorio Sin necesidad de usar Defit ¿Vale? Ahora ustedes lo pueden usar En el momento que deseen Ver qué estrategia hacer Por ejemplo Pueden activar esto Y dejarlo en la amanecida O sea O sea que mientras duermen El juego está caminando Y va eclosionando Los huevos Eso ya le dejo A criterio de ustedes Pero como pueden ver Yo he hecho He realizado Todas estas acciones Sin necesidad De estar jugando Hermanos No he jugado Pero en sí No sé cuánto he caminado Vamos a ver Vamos a ver Cuánto he caminado 6 kilómetros Es algo No es Este En el mundo real 6 kilómetros Creo que lo harías En En 2 horas Está bien ¿No? Entonces sí está bueno Está bueno Está bueno El Alto wall De De Pejechar Sí Para terminar Los voy a volver A recalcar Como se hace Sí Ahorita lo hemos desactivado Como lo activamos Por ejemplo Yo estoy acá Sí Yo estoy en el punto rojo Y yo me quiero ir acá Ahí Al punto azul Simplemente presiono Igual Ahí está activado Y como vemos Vemos ahí Autovall Ya está activado Voy caminando De acuerdo a la velocidad Se recomienda hacer 9.3 kilómetros Para que pueda leer Los pasos Mi gente Eso sería Todo mi parte Y muchísimas gracias Por haber estado En un video más De Victor and Gamers Nos vemos Mi gentita Los quiero mucho Y hasta Pronto Chau 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 Gracias.